¡Mira eso! Sí, ¿qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo. ¿Y tú, qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry me cargué a un par de infectados. Estarías orgulloso. Sí. Ha sido una auténtica locura. Oh, sí. Ya te digo. ¿Cómo os encontrasteis? Yo... Mi amiga, Marlene, le pidió que me llevara a los luciérnagas. Parece que os lleváis bien. Sí, bueno. Ahora lo mangoneo. ¿Verdad, Joel? ¿Cómo era este sitio sin infectados? No puedo ni imaginarlo. Niña, ¿estas? No puedo. Nunca me da cuenta como era el germano. No puedo. No puedo. Ya, no puedo. No, no, no. No, no, no. No, no. Dispararemos a todo lo que se mueva. Mucha gente buena vivía aquí. En los primeros meses tras el brote saquearon todo. Todo el mundo se volvió paranoico. ¿Recuerdas eso, Joel? Se levantaron barricadas en todas las casas. Y entonces los suministros empezaron a escasear. Y entonces vimos lo que la gente es capaz de hacer. Solo tenía cinco años cuando estalló el córbico. No recuerdo mucho. Pero sí que vivía en un barrio igual que este. ¿Tú qué recuerdas? Barbacoas. Mis padres organizaban unas barbacoas enormes e invitaban a un montón de gente. No sé, lo que más recuerdo es el olor. Es raro. No creo que quieras acercarte a estos. No son como los de la zona. Estos son salvajes. ¿Qué es esto? Esto es un camión de helados. ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos. Vendían helado desde el camión. ¿Qué? Ni hablar. ¿Joy? Es verdad. Iban con esto por ahí, poniendo una música horrible y muy fuerte. Y los chicos venían y compraban un helado. Tú te estás quedando conmigo. ¿En serio? Tío, qué época tan extraña la tuya. Te lo dije. Vale. A ver qué tenemos. Te lo dije. Te lo dije. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Guay, se me da genial. Suerte. Para nada. Menuda suerte. Quita que te estás chuleando. Vamos allá. Joder. Fatal. Vale. ¿Un empate? No, no. Te he dado una paliza. ¿Cómo que me has dado una paliza? Es casi un empate. Sí, vale. Algún día los niños serán niños de nuevo. Vamos. Vamos. ¡Abajo! Franco tirador. Joder. ¿De dónde has salido? Creo que de la calle. Vale. Quedaos aquí. No. Antes de que habléis, tenéis que mantenerlo ocupado. Daré un rodeo y... y veré si tengo buen ángulo. Vale. Ten cuidado. ¿A dónde te crees que vas? ¡Eh! ¡Solmeos en esa casa! ¡Forty en sus ayudas! ¡Vas a morir, Felipe! ¡Ay! ¡Solmeos en esa casa! ¡Vamos a morir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Detrás de ese edificio quemado! ¡En ese edificio quemado! ¡Aquí está! Bueno, ¿a dónde dices que ibas? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hazlo otra vez! ¡Está detrás del coche! ¡Vuelve! ¡A por ellos, chicos! ¡Por ahí! ¡Vuelve! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí, estoy bien! ¿En serio? ¡Que sí! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¿Estás bien? Aquí sigo. ¿Algún herido? No, todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. ¡Vamos! En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... alquilar dos Harley y atravesar el país. ¡Ah, tío! Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana, llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío, dame detalles, descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Eli, Eli. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas, sientes ese motor. No hay nada igual. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Lo peor de todo va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos. ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy. Ya veo. ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No. ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago. Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien. Sobre todo tú. ¿Todo bien? Todo está bien. Vale. Bueno. Que descanses. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos. Los escorpiones son asquerosos. Estar sola. Me da miedo acabar sola. ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera. ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso. ¿Vale? Ahora, en equipo, vamos a colaborar y después… Puede que parezcan personas, pero ya no están ahí dentro. Henry dice que se han ido. Que están con sus familias, como en el cielo. ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos. Bueno, me gustaría creerlo. Pero no lo haces. Supongo que no. Sí. Yo tampoco. ¡Oh! Con esta charla, casi me olvido. Ten. Si no sabe que lo tienes, no te lo podrá quitar. Vale. Ya es hora. Te veo mañana. ¡Ostras! ¡Huele bien! Buenos días. ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo. Vaya. Si quieres que venga, vete y dile que mueva el culo. Vale. ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡Sam! ¡No la mierda! ¡Dios, joder! ¡Eli! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Henry! ¡Eli, quédate aquí! ¡Henry! ¡Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Uf! Vale, vale, calma. Es culpa tuya. No es culpa de nadie, Henry. ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Henry! Condado de Jackson. Entonces estamos cerca de Jackson City, ¿no? Estará a pocos kilómetros. ¿Listo para ver a tu hermano mayor? Preparado para llegar allí. ¿Nervioso? No sé ni cómo me siento. No sé ni cómo me siento. Gracias.